Por fin tenemos ya el spoiler completo de Wilds of Eldraine y hoy pues vamos a ver las mejores cartas para Commander y también al final del vídeo pues vamos a abrir una cosita que me ha llegado aquí de Car Market ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a la casa del Comandante ya sabéis, el hogar de todos los comanderos y comanderas aquí el Comandante emitiendo decenantes en Francia Pues sí amigos, por fin tenemos el spoiler completo de Wilds of Eldraine y también tenemos los mazos de Commander que realmente tengo que decir que me han sorprendido positivamente la verdad es que me gustan bastante, no sé si voy a hacer unos vídeos de upgrade si queréis que lo hagan me lo dejáis aquí abajo en los comentarios y vamos a ver las mejores cartas que tenemos en esta edición tanto para Commander casual como para Commander competitivo he de decir aquí dos cosas, una que estoy un poco cabreado con Wizards y otra que estoy también contento por otro motivo ¿Por qué estoy cabreado? Pues porque la mayoría de cartas orientadas a Commander nos las han puesto de míticas, lo cual pues es un poco rollo ¿no? o sea al final tenemos que dejarnos pues más dinero para conseguir esas cartas caras la mayoría como digo que van enfocadas a Commander son míticas pero también estoy contento porque hay muy poquitas cartas para CDH, para Commander competitivo cosa que en el último set en Lord of the Rings teníamos un montonazo de cosas y la verdad es que al final era una inversión de dinero pues importante y aquí pues solamente hay que comprar dos, tres, cuatro cartas como mucho y ya estamos viendo aquí las cartas de edición empezamos por los comandantes de los mazos de Commander que la verdad es que me encantan y bueno voy a comentar tres de ellos que pues no sé el de hadas a lo mejor hasta me compro el mazo que es Tech Will, Duke of Splendor por tres manadas, dos, tres Vuela, Death Touch, más uno al resto de hadas y cuando otra hada que nosotros controlemos muera robamos carta y perdemos una vida esta carta la verdad es que es muy buena como comandante de hadas muchas hadas se pueden jugar a instant speed tiene un coste muy bueno tenemos motor de robo en la zona de mando así que si metemos cosas para sacrificar podremos robar cuando nos interese y aparte bueno las hadas al bloqueo mueren muy facilito así que cuando queramos podamos robar me parece muy muy buena esta carta y también me gusta mucho el segundo comandante que viene que es Alela, Kunin Conqueror por cuatro manadas, vuela cuando casteas tu primer hechizo durante el turno de los oponentes creamos un hadita, uno, uno, un hada rogue que vuela y cuando una o más hadas que nosotros controlemos hagan daño de combate a un jugador podemos hacer goad a una criatura que ese jugador controle pues como digo al jugador que no tenga voladoras pues la verdad es que podemos empezar a hacerle locuras con sus criaturas para que no nos ataquen obligarle a atacar con las criaturas buenas como digo pues me parecen dos muy buenos comandantes no creo que vean el juego competitivo esta la hemos estado probando en competitivo y bueno más o menos funcionaba pero no creo que sea óptima y también el otro comandante que me encanta que vienen los mazos de comande es el liber of the wild card y baja por cuatro manadas, cuatro, cuatro dice que cuando entre al campo de batalla o ataque le ponemos un rol de virtud recordad que los roles pues son fichas de encantamiento y que solamente las criaturas solo pueden tener un rol controlado por un jugador y básicamente ese rol le da es una puta burrada ¿vale? porque le da más uno más uno por cada encantamiento que nosotros controlemos básicamente tenemos un All That Glitters bueno un poquito peor que All That Glitters pero sí, un All That Glitters siempre que ataquemos o siempre que este bicho entre en juego y sea aparte de cuando una criatura encantada que nosotros controlemos haga daño de combate a un jugador robamos carta o sea que podemos hacer un mazo de auras donde si pegamos con tres bichos que no nos los bloqueen vamos a robar tres cartas estamos locos y encima pudiendo poner los roles estos que hinchan nuestros bichos a saco me parece muy bueno para casual, está claro pero me parece muy bueno tenemos robo de carta y pumpeo de criaturas en un bicho con un coste bastante aceptable y ahora sí vamos ya con las cartas de adicción y vamos a empezar hablando de un ciclo de cartas que la verdad es que me parece que son bastante aceptables eso sí, siempre orientadas al casual y que, bueno, que es el ciclo de los Virtues en este caso, pues aquí tenemos el Virtue of Loyalty y que siempre tienen dos partes, ¿vale? tiene la parte de aventura y la parte de encantamiento en este caso, esta aventura lo que pone es un bichito 2-2 con vigilancia, baja por 2 y por 5 manadas al principio de nuestra fase final pues le pondremos un contador más 1-1 a cada una de nuestras criaturas y las enderezamos he elegido esta y la azul por un motivo porque me parece que tienen un coste de manada bastante asequible y porque hacen cosas en cuanto entran las otras pues ya me parecen un poquito más flojas la roja buff no me acaba de enamorar la negra y la verde bajan por 7 manadas son muy caras, pero estas dos me parece que tienen un buen coste y que aparte pues van a hacer cosas en cuanto entren así que, pues, con esto enderezaremos a nuestros bichos después de atacar y encima os hincharemos muy buena carta y la azul que, bueno, he elegido el otro arte para que lo veáis pues es esta que tenemos aquí también baja por 5 pero la aventura baja por 2 y copiamos una habilidad activada o triggerada que nosotros controlemos es decir, si por ejemplo petamos una fetch y para buscarnos una tierra podemos pagar 2 para copiar esa habilidad activada y tendremos 2 tierras ¿no? pues bueno, la verdad es que está bastante simpático y aparte lo que hace que si un permanente entrando al campo de batalla hace que se triggere una habilidad de un permanente que nosotros controlemos pues esa habilidad se triggerea una vez adicional ojo que esto no es cuando un permanente entra al campo de batalla sino que si algo se triggerea cualquier cosa pues por ejemplo los triggers de landfall también se doblan no sé cualquier cosa que tenga trigger pues también se va a doblar lo cual pues la hace bastante decente como digo pues tenemos entre comillas rampeo en azul y bueno si queremos copiar otra cosa pues también y aparte pues doblamos nuestros triggers lo cual pues ya sabéis que hay una mecánica de mazos en torno a esto de doblar triggers y pues mira tenemos aquí un panarmónicon que encima pues nos rampea bueno es un panarmónicon pero mejor vamos aquí con la tortuguita que la verdad es que me gusta bastante esta criatura es casual eso sí pero me hace bastante gracia es la blossoming tortoise que baja por 2 y 2 verdes 3-3 dice que cuando entre al campo de batalla o ataque mileamos 3 cartas devolvemos una carta de nuestro cementerio al campo de batalla girado y las habilidades de las tierras que nosotros controlemos cuestan 1 o menos de activar y pues eso las tierras que son criaturas que nosotros controlemos tienen más 1 más 1 es una pena que esta carta no sea comandante porque la verdad es que podría ser bastante divertida como comandante pero aún así en las 99 de mazos tipo Lord Wingraise o cosas así me parece muy muy divertida sobre todo por la primera habilidad de que cuando entra o ataca mileamos cartas y bueno pues devolvemos una tierra también hay que decir que en un caso extremo si tenemos mana infinito y podemos blinkear esto podemos hacer auténticas locuras porque yo que sé si tenemos un field of the death por ejemplo pues podemos meter muchísimas tierras en el campo de batalla aunque nos quedemos sin medio mazo nos da igual y la verdad es que pues tiene tiene ahí unas cuantas sinergias interesantes vale voy a comentar también una carta que ha pasado desapercibida y a mi la verdad es que me gusta yo me voy a hacer con una copia de esta carta que es the iron crack que es esta piedra de maná que baja por dos y nos da un maná lo cual pues es correcto es lo que queremos en una piedra de maná siempre como digo orientado al casual y dice que cuando una criatura legendaria entre el campo de batalla bajo nuestro control podemos hacer que el the iron crack se convierta en un equipo legendario y si lo hacemos pues se convierte en un equipo que da más tres más tres y que equipa por tres y pierde la habilidad de dar maná esta carta pues que tenemos aquí una carta que al principio de la partida nos puede servir como rampeo y en mitad de la partida nos puede servir como equipo la verdad es que me parece una piedra de maná bastante correcta bueno y ahora sí que vamos a hablar de una de las cartas más comentadas que es el besiege de mirror la tenemos ya en pantalla por uno y tres negros es un conjuro que tiene bargain o sea que básicamente esto de bargain es que podemos sacrificar un artefacto un encantamiento o un token para castear este hechizo y bueno si lo hacemos ganamos habilidades a mayores ¿no? y en este caso ¿qué tenemos? pues que lo que hace es que podemos buscar en nuestra biblioteca una carta exiliarla boca abajo y barajar y si este hechizo ha sido bargain pues podemos castear ese hechizo sin pagar su coste de mana siempre que cueste cuatro o menos y si no la casteamos pues podemos poner esa carta desde el exilio en nuestra mano bueno esta carta para mí ha tenido un hype muy alto y a lo mejor no es tan 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 buena como se dice ¿vale? primero porque necesitamos algo para sacrificar y esto pues en algún momento puede ser un problema aunque es cierto que en CDH pues va a ser fácil que tengamos en los primeros turnos pues una piedra de mana bueno y en casual también la segunda cosa que lo hace difícil es que pues nos pide tres negros así que no es para todos los mazos tres negros ya es bastante si en nuestro mazo llevamos Darritual Cabarritual y todo esto pues puede ser más jugable pero aún así un mazo de cuatro o cinco colores a lo mejor yo no la metería tercer problema que le veo a esta carta oye no estoy diciendo que no sea buena simplemente remarco los problemas es que se ve frenada por algunos de los stacks más comunes del formato como son el Dranith Magistrate si es que queremos jugar la carta desde el exilio también se ve frenada obviamente por el Opposition Agent por cartas como la Lavinia esta que no deja jugar cosas gratis bueno la verdad el propio Boromir que tampoco deja jugar cosas gratis la verdad es que esta carta puede ser fácilmente frenada pero por otro lado es que tenemos aquí un tutor que nos puede buscar cosas y prácticamente ponernoslas directamente en el campo de batalla ojo que eso sí el hechizo que nos buscamos la carta que nos buscamos pues la tenemos que castear desde el exilio pero sí que es cierto que le puede caer un counter a la cosa que nos habíamos buscado y nos habremos gastado cuatro manas para un tutor que no ha hecho nada aún así pues me parece una carta muy correcta buena y que yo sin duda me haré con una copia de ella vamos a comentar una de esas cartas que la verdad es que ha llamado bastante la atención en la comunidad que es Agatha of the Bill Cauldron baja por dos manas tenemos un comandante en estos colores muy muy baratitos en los colores Grunt Grunt y dice que las habilidades activadas de las criaturas cuestan X menos donde X es la fuerza de Agathaid y este efecto no puede reducir el coste de las habilidades en uno y aparte por cuatro y rojo y verde las otras criaturas que nosotros controlemos ganan más uno más uno arrollar y prisa hasta el final del turno que tenemos aquí pues un reductor de habilidades si conseguimos pues montar una baraja que tengan un montón de habilidades activadas y le damos un poquito de fuerza a Agatha pues yo que sé con encantamientos o con lo que sea va a ser bastante fácil que esas habilidades que podían costar mucho maná nos cueste muy poquito maná y tener efectos muy poderosos aparte la propia habilidad de Agatha se reducirá si conseguimos darle fuerza como diga el que quiera montar un comander alrededor de esta carta pues va a tener un rato divertido otra de las cartas que ha llamado la atención y por fin una rara porque muchas de las cartas que hemos visto y que vamos a ver son míticas es el throne of the drain por 5 manás cuando entra al campo de batalla elegimos un color y lo podemos girar pagarnos 4 manás para castear hechizos monocolores de ese color y aparte podemos pagar 3 girarlo y robar 2 cartas y este maná pues solo se puede pagar con maná del color que hayamos elegido esta carta está bastante bien para las barajas monocolores que necesiten bastante maná pero ojo que tiene algunos problemillas el primero es que no podemos utilizar ese maná para activar habilidades solo es para castear hechizos así que os robamos bastante bueno la propia carta ya nos deja robar u ojo cuidado porque esta carta no puede ser tan tan buena aún así yo creo que es bastante aceptable y que entrará en muchos mazos más tirando a casual otra de las cartas que más me gustan otra de las cartas que sin duda me haré con una copia es el moonshaker cavalry por 5 y 3 blanco 6-6 vuela y cuando entra al campo de batalla nuestras criaturas ganan volar y ganan más x más x donde x es igual al número de criaturas que nosotros controlemos ¿qué tenemos aquí? pues sí el cráter hoof blanco pero desde mi punto de vista es un poquito peor que el cráter hoof ¿vale? porque él no gana prisa no tiene prisa así que pues no podrá atacar aún así me parece una carta espectacular o sea esto va a ser un staple de commander en mazos de bichos en mazos verde blancos vamos a tener dos cráter que nos jugamos un tooth and nail y metemos esto y el cráter pues seguramente ganamos que jugamos un defense of the heart y lo activamos pues seguramente ganamos esta carta pues es buena eso sí como digo si el cráter no ve el juego competitivo esta carta tampoco lo verá ingenious prodigy traigo una carta que yo creo que ha pasado por debajo del filtro de la gente y a lo mejor es mejor eso sí en un mazo muy concreto ¿vale? baja por X y 1 azul es un 0-1 que tiene Skull que dice que esta criatura no puede ser bloqueada por criaturas con más fuerza que ella es decir que solo puede ser bloqueada por criaturas de fuerza 0 y cuando entra en el campo de batalla entra con X contadores más 1 más 1 y al principio de nuestro mantenimiento si tiene 1 o más contadores le podemos quitar un contador y si lo hacemos pues robamos una carta ¿dónde va bien esta carta? pues me parece que el mazo mejor para esta carta sin duda es Yuriko ¿por qué? primero en el primer turno la podemos bajar por 1 para que sea un 0-1 imbloqueable básicamente y después pues siempre la podremos bajar por 2 manás y al siguiente turno quitarle el contador robar carta y ya podemos utilizarla con el ninjutsu para subirnosla y volverla a bajar es decir que siempre podremos atacar con ella con fuerza 0 para que sea imbloqueable y hacer el ninjutsu devolvernosla a la mano y volverla a jugar y tendremos un segundo motor de robo en una carta ¿no? la verdad es que está bastante bien me parece bastante aceptable otra de las cartas que me gusta es Hilda of the icy crown que es por 2 blanco y azul un 3-4 es un human warlock y dice que cuando tapeemos una criatura enderezada que controla un oponente podemos pagar uno y hacer una de estas tres cosas o ponemos un bicho 4-4 o le ponemos un contador más uno más uno a cada criatura que nosotros controlemos o hacemos scry 2 y robamos carta esta carta a ver no creo que vea el juego competitivo hay quien decía por allí que esto podía ver el juego competitivo pero yo creo que la mecánica esta de girar bichos es muy muy casual esto no va a ver el CDH pero aún así me parece que puede ser un comandante high power muy bueno tiene combos brutales con cosas como por ejemplo la oposición la opposition que nos va a permitir girar a nuestros bichos para girar los bichos de los otros y cada vez que giremos un bicho pagaremos uno pondremos otro bicho y empezaremos a girar y a hacer locuras además pues también es un motor de robo y hincha nuestros bichos o sea hace todo lo que podemos querer en un comandante o sea nos pone bichos nos da robo de cartas y nos hincha a nuestras criaturas no sé me parece bastante buena vamos también con otra carta orientada casual pero que también me parece bastante potente que es el Leech Knights Conquest por 4 y 1 negro es un conjuro y podemos sacrificar cualquier número de artefactos encantamientos o tokens o sea tiene un bargain masivo y devolver ese mismo número de criaturas de nuestro cementerio al campo de batalla pues esta carta como digo es un efecto de reanimar es unas Patriar Bidings es no sé cualquier efecto de reanimar que se os ocurra bastante potente eso sí tenemos que sacrificar cosas pero aún así después de un Aira de Dios podemos sacrificar nuestras piedras de maná para devolvernos pues todos nuestros bichos que nos hayan matado y así por recomponer un poco nuestra mesa como digo una carta que realmente me gusta y ahora vamos con la que para mí es la mejor carta de toda la ampliación una carta que yo ya he probado y si visteis el último torneo que hicimos en la casa del comandante hubo un jugador que jugó con esta baraja como comandante yo la metí también en las 99 y vamos a ver lo que hace primero vale Talion de Kainly Lord baja por 2 uno azul y uno negro es un 3-4 y es un hada noble vuela y cuando entra al campo de batalla elegimos un número entre 1 y 10 y dice que cuando un oponente gastea un hechizo con coste de mana con fuerza o resistencia igual al número que hayamos elegido ese jugador pierde 2 vidas y nosotros robamos una carta o sea que tenemos un motor de robo encima hace daño y encima al tener en commander 3 oponentes pues lo que elijamos nos va a dar robo casi siempre casi todos los turnos lo habitual para mí será elegir uno o dos si jugamos contra barajas más del estilo blue fire quizá elijamos dos pero si jugamos contra barajas mid range con verde ya podemos elegir uno no sé la verdad es que todavía no tengo muy claro cuál es el número óptimo pero bueno está entre 1 y 2 segurísimo y aparte pues si tenemos a Timna en nuestra zona de mando esto vuela así que podemos pegar y seguir robando cartas o sea esto es un motor de value increíble y pasamos de una mítica a la que para mí es la mejor infrecuente que es el after beanstalk que es un encantamiento que baja por 2 y dice que cuando el after beanstalk entre al campo de batalla o cuando nosotros castemos un hechizo de mana value 5 o mayor robamos cartas o sea tenemos aquí un encantamiento que ya se cicla a sí mismo ya nos devuelve la carta y que aparte nos va a seguir dando robo de cartas pues en barajas con verde con hechizos de rampeo que jugamos grandes monstruos pues esta carta la verdad está muy muy bien porque nos va a dar todas esas cartas que podemos necesitar para seguir jugando no es jugar un hechizo gordo y ya está podremos pues eso seguir jugando cartas con el update beanstalk otra carta que también ha dado bastante que hablar es rowan scion of war por 3 manadas un 4-2 tiene amenaza y dice que lo podemos girar eso sí a velocidad de conjuro y los hechizos que nosotros castemos que sean negros o rojos cuestan x menos de castear donde es la cantidad de vidas que hayamos perdido este turno que si petamos fetch pues nos reduce el coste que si pagamos vidas por cualquier cosa nos reduce el coste que si nos jugamos un ad nauseam pues nos reduce el coste la verdad es que esta carta puede ser muy buena en una especie de baraja de storm en ractos pero no sé hasta qué punto verá el juego competitivo eso sí pues las mayorías de energías que tiene son con cartas que están más orientadas al competitivo del estilo de ad nauseam peering to the abyss y cosas así eso sí siempre podemos meter aquí Rick en las 99 y también como perderemos vidas por su habilidad pues nos reducirá bastante el coste de nuestros hechizos gordos y de algo que nos reduce el coste vamos a algo que tiene un coste bastante loco que es el thunderous debut baja por 8 manadas tiene bargain o sea que podemos sacrificar encantamiento, artefacto o token y miramos las 20 cartas de nuestra biblioteca y podemos revelar dos criaturas entre ellas y si este hechizo ha sido bargain o sea ha sido negociado creo que se traduce en español pues podemos poner esas dos cartas en el campo de batalla y después pues tenemos que barajar esto pues la verdad es que está bastante bien creo que está más orientado al casual yo creo que en competitivo en barajas mono verdes tenemos cosas mejores para robar y para meter bichos pero aún así pues la verdad es que me parece bastante graciosa y me parece digna de mención otra de las cartas que me ha gustado es el failure slumber party yo creo que esta carta solamente viene en el jumpstart pero aún así vale la pena que la veamos si es por 4 y 2 azules un conjuro que devolvemos todas las criaturas a la mano de sus propietarios y por cada oponente al que le hayamos devuelto una criatura creamos 2 hadas que no pueden bloquear excepto a criaturas que vuelen es decir por 6 manadas devolveremos todos los bichos a la mano y lo normal es que todos los jugadores tengan criaturas así que crearemos 6 hadas para atacar al turno siguiente es bastante loco ¿no? o sea yo esto pues ya le veo el sitio en bastantes barajas que pueden ser más de control y aquí tenemos pues no sé una forma de devolver toda la mano y tener bichitos para ir atacando para ir haciendo daño yo desde luego me haré con una copia de esta carta también otra de las cartas que ha dado mucho que hablar que también por cierto seguro que me voy a hacer con una copia de esta carta que es el Agathas Soul Cauldron baja por 2 y dice que podemos usar el mana como si fuera mana de cualquier color para activar habilidades de criaturas que nosotros controlemos tiene 3 habilidades esta es la primera que nos permite utilizar mana de cualquier color para activar las habilidades de las criaturas dice que las criaturas que nosotros controlemos con un contador más 1 más 1 tienen todas las habilidades activadas de todas las criaturas exiliadas bajo el Agathas Soul Cauldron y aparte podemos exiliar una criatura de cualquier cementerio o sea que no solo tiene por qué ser nuestra y cuando una criatura sea exiliada de esta manera le ponemos un contador más 1 más 1 a la criatura que nosotros controlemos es decir porque básicamente lo podemos girar exiliar un bicho y ponerlo un contador más 1 más 1 para que gane las habilidades de la criatura que hayamos exiliado o de las que ya estén exiliadas de antes esto mira no sé cómo pero yo creo que esto comba seguro o sea esto tiene que tener algún combo seguro aparte de hacer a nuestros bichos pues una especie de Necroticus o sea todos los combos que podamos hacer con Necroticus los podemos hacer con esto también pues no sé en barajas como Tajan pues puede ser también súper súper interesante con esta habilidad de poner contadores más 1 más 1 exiliar bichos darle habilidades no sé la verdad es que me parece una carta que no sé cómo pero yo creo que verá un poquito el juego competitivo eso sí en barajas del estilo Tajan y quiero mencionar también una cosa de la que estoy súper contento en esta edición que igual que hicieron en The Brothers War con los artefactos pues ahora lo han hecho con los encantamientos que es que han reeditado un montonazo de encantamientos que son bastante buenos que se juegan en Commander Casual que se juegan en Commander Competitivo que se juegan en los dos por ejemplo el Ristic Study que estamos viendo en pantalla y la verdad es que es una oportunidad para todos aquellos jugadores que les falten algunos de estos encantamientos para hacerse con una copia tenemos por aquí el Ristic Study pero bueno el Parallel Lives que también costaba una animalada esto que nos permite doblar los tokens y los contadores esta carta es muy muy buena y la verdad es que tenía un precio elevado así que pues haceros con una copia ahora va a salir de Mítica pero bueno aún así yo creo que vale la pena la Blood Moon que tenemos por aquí y bueno muchos otros que podréis ver pues en cualquier web del estilo de Mythic Spoiler donde podáis ver todo el spoiler de la colección yo la verdad es que voy a aprovechar para hacerme con una copia de algunas cositas en foil porque la verdad es que me gustan bastante las ilustraciones y el arte y además pues que puedo decir que estas vienen va a venir una por sobre de Draft y van a venir varias en los collector y varias en los sobres de la colección así que pues la verdad es que vale la pena esta colección solo por eso aunque hayan bajado un poquito el power level los encantamientos pues lo compensan bastante y ahora sí como decía antes vamos a abrir el paquetito que me ha llegado de Car Market que ya sabéis que es nuestro patrocinador a ver que tenemos por aquí yo creo que ya sé lo que es porque solo me faltan dos o tres cositas por llegar pero aún así lo quiero abrir aquí con vosotros jolín esto viene bien empaquetado viene de de Canarias así que pues tiene que venir bien empaquetado porque viene de bien lejos un saludo a la gente que nos siga ahí desde Canarias bueno un saludo a todo el mundo desde España desde Latinoamérica desde Canarias desde cualquier lado a todos nuestros suscriptores pues un saludito desde aquí joder otro paquete más madre mía este lo he envuelto a conciencia a ver si consigo abrirlo a ver si me va a llegar solo al final una común os imagina esto este paquete para una común no no yo creo que aquí hay mandanguita de la buena aquí hay cositas aquí hay cositas que molan bastante fuera plástico que tenemos por aquí uuuu vienen cositas foil que he pedido para mis barajas vienen cositas foil vamos a sacarlas de de aquí las dejamos un segundito aquí vamos a sacarlas bueno esta me la mandan así de regalo así que la voy a quitar y voy a ver que tiene uy 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 aquí hay cositas ricas bueno empezamos por una felwar stone foil que ya la meteré en mi mazo tenemos esta que no la voy a meter porque no estoy jugando rojo ahora mismo pero que es el deflecting swat a mi me gustan casi mucho más las foils normales que las foils con artes alternativos salvo algunas excepciones pero bueno que más tenemos si aquí está el demonic tutor foil que también va a ir para mi barajita tenemos toxic de luz también en brilli brilli que no la tenía y aquí está la carta guay que es el gig o el lotus que por fin me lo voy a hacer con él en foil la verdad es que estoy foilizando el mazo como digo a mi me faltan poquitas cartas y estoy casi casi en ese proceso pero bueno para vosotros si no tenéis todo esto pues la verdad es que podéis ir comprando poquito a poquito las cartas que os vayan faltando en la web de card market también si queréis apoyar al canal que sepáis que podéis uniros al patreon y os ayudaré con vuestros mazos y estamos sacando mazos muy muy guapos a ver si dentro de poco saco el mazo alguno de nuestros patreons que lo quiere poner también pues podréis participar en el torneo que hacemos mensualmente por cierto el próximo mes de septiembre el torneo será el día 24 y apareceréis en los agradecimientos del principio del vídeo y si no pues también podéis darle a este botoncito de aquí que es para suscribirse y estos vídeos que salen por aquí pues hablan de las nuevas colecciones que han ido saliendo en los últimos meses y tenéis un montón de info super interesante y dicho lo dicho el comandante se despide hasta la próxima misión un saludo amigos